Por apartados, el tráfico de contenedores en el periodo de enero-abril superó el millón y medio de teus, bajando un 9,6%, pero continuando al alza los contenedores llenos de import-export. Así, los primeros crecen un 7% en este periodo, mientras que los de exportación lo hacen un 16%. Los mercados principales de exportación en este periodo son Estados Unidos, China, Filipinas, Marruecos, Arabia Saudita y Corea del Sur, entre otros, y por tipos de mercancías destaca la carga a refer especialmente carne congelada, que en el caso concreto del mercado chino despunta un 92%. También recupera posiciones la exportación de brandy de Jerez, con un crecimiento del 147% al mercado filipino. Un capítulo aparte merece el suministro de combustible a buques, que continúa su ascenso rozando las 850.000 toneladas de productos, creciendo más de un 30% en el cuatrimestre, destacado el repunto de Bunkering en Atraque, que crece un 149,6%, tras un mes de abril en el que suministro en el muelle se multiplicó por cuatro. En cuanto al tráfico rorro, la línea marítima Algeciras-Sanjermet ha vuelto a superar los 40.000 camiones en un solo mes, un 69% más que en abril del año anterior. De esta forma, en el cuatrimestre, el tráfico rorro, contando también con la línea Algeciras-Ceuta, que abastece a la ciudad autónoma y que en abril ha repuntado un 8%, cambia de signo y crece un 20,7% hasta llegar a los 161.263 camiones. Los graneles sólidos crecen un 17,8%, la mercancía general cierra con 23,8 millones de toneladas y la pesca fresca descargada en las lonjas de Algeciras y Tarifa cierra con 168 toneladas.